¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, mentidito entre pajas! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma! Por debajo del arco, desfortalito, se descubre amarillo. ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, mentidito entre pajas! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma! ¡Dentro un cuello y una mula, Dios ha nacido y en un pobre pesebre le ha recogido! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, mentidito entre pajas! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma! ¡No me mires airado, no me mires airado, hijito mío, mírame con los ojos que yo te miro! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, mentidito entre pajas! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma! Jesúsito querido, dicen que comes corazones partidos de pecadores ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, mentidito entre pajas! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, 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 queridín Gracias por ver el video